Una lástima no poder grabar a los alumnos en el aula, pero por temas de resguardo se evitó la captación de imágenes en la sala de clases. Son 36 los internos de la cárcel que diariamente acuden a clases con el profesor Luis Silva Stey, un docente de larga trayectoria quien admite que la posibilidad de impartir formación entre este grupo de condenados por delitos constituye una de las mejores experiencias, sobre todo porque entre sus alumnos no tiene problemas de indisciplina, a la vez que existe un gran interés por aprender, lo cual es clave para un exitoso proceso de aprendizaje. Para mí esto ha sido muy rico, trabajar con gente que realmente necesita del apoyo de la sociedad para poder lograr una registración, porque la mayoría acá llega sin su enseñanza completa y muchas veces no tienen nada que hacer, entonces la escuela para ellos ha sido algo fundamental para poder tener su escolaría, por ejemplo, si ellos quieren postular en libertad condicional tienen que tener escolaría completa. Este martes llegó hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de calle Molina el alcalde Jaime Amar, con la intención de hacer entrega de útiles escolares a los alumnos, respondiendo así a una petición que le hizo el profesor Silva, quien advirtió que el material que entrega la Junaev para los internos es insuficiente. El alcalde Jaime Amar, en tanto, enfatizó el trabajo que realiza el municipio de San Felipe en materia de educación, resaltando que la población penal que cursa su enseñanza es igual de importante como lo son los niños y niñas de los distintos establecimientos. Señaló que esta entrega de útiles es simbólica, que da cuenta de la preocupación por los internos de la cárcel de San Felipe. Lo más importante para nosotros es que la escuela, creemos y todos sabemos que la educación es uno de los elementos y el factor más importante de reinserción que puede tener la gente. Y creo que los aprendizajes, las oportunidades, el compromiso, tener a Luis Silva como director comprometido, anteriormente estaba el profesor Aguilera exactamente igual. La autoridad recordó que en fechas importantes como son el Día del Niño, el Día de la Madre y Navidad, el municipio hace un aporte a los internos de la cárcel, resaltando que al iniciar el año escolar no podían estar ausentes de este momento en la vida de la población penal.